¡Directamente desde Santiago! ¡Viendo un metro setenta y cinco de estatura! ¡Empezando 72 giros de peso! ¡Con ustedes! ¡El Pecador Cine! ¿Qué pasa con Alessandro? Esa actitud que está mostrando mientras acá aparece Cine, el Pecador, que viene a llevarse la victoria hoy en este mano a mano. Así es, SNX, tremendas declaraciones que mandó Alessandro directamente a Rocket y a toda la producción de SNL. Esto es el amiguismo, va a acabar con esto, dice un montón de cosas más. Vamos a ver que se viene de esta realidad, Don Rocket va a responder. Bueno, ya algo dio en la lucha fatal de Cinco. Sí, mientras tanto veamos quién es el rival de Cine. Su contrincante, directamente desde Santiago de Chile. ¡Pesando 95 kilos y midiendo un metro setenta y cinco de estatura! ¡Con ustedes, el mejor de los mejores, engranaje! ¡Y ahora, haciendo su ingreso, el mejor de los mejores, uno de los retadores al campeonato nacional de SNL! ¡Es engranaje Jack haciendo acá su ingreso a Cruz Chocolate en X! Sí, Matías, acá está engranaje Jack, que tuvo un 2018 muy difícil, estuvo lesionado largo tiempo. Lo tenían ahí en el bar, en el engranaje bar. Tenía muchas ganas de luchar. Y tiene esta oportunidad la próxima semana ante Bundy. Debe estar muy emocionado, preparado para eso. ¡Claro! Por supuesto que engranaje tuvo que trabajar durante casi todo el año pasado. Esta lesión que arrastró, lamentablemente, que sí, lo tuvo en el engranaje bar. Lo estuvo haciendo hartas cosas, pero nunca despegándose de la ilusión de poder volver y estar acá nuevamente en el ring. Junto a Cine en este caso, pero preparando este combate. Este main event que se viene la próxima semana. Frente a Bundy por el campeonato nacional, crecido ahora engranaje, derribando a Cine con esa taclada. ¡Mira! ¡Uy! Pero ojo, ojo que Cine es un gran rival. Y engranaje no la va a tener fácil. Cine ahí se paró rápidamente, pero engranaje vuelve a controlar la situación. ¡Viene con todo engranaje! ¡Lo aplasta en la esquina Cine! ¡Lo atropelló un tren! ¡Brutal! Y ahora contra la otra esquina. Contra la otra esquina, quiere decir bien engranaje. ¡Ya corriendo! ¡Uy! ¡Oh! ¡El rodillazo Chan en Waysan en la esquina! ¡Y ahora! ¡Oh! ¡Suplex! Impecable engranaje. Demostrando lo mejor engranaje. ¡Viene la cuenta! Solamente en dos, para el mejor de los mejores. Estuvo muy cerca engranaje ya. Me pregunto cómo estará su mente. Sabe que... Sabe que la próxima semana tiene que enfrentar a Bundy. Debe estar nervioso, me imagino, ansioso. Pero debe estar pendiente de Cine hoy. Es que, imagínate NX, pasas todo el año lesionado. Y ahora que viene de regreso, tienes tu combate inicial. Eres elegido como uno de los luchadores a disputarse este título. El título máximo de CNL. Tremenda ilusión para engranaje. Mientras ahora se enfrenta a Siner. ¡Oh! Con esa brutal movida. Busa muy bien aplicado. Viene la cuenta de Siner. Casi sorprende el pecador. Siner dice... Tú eres uno de los retadores por el campeonato nacional. Pero yo no me vengo con cosas. Yo también quiero esa oportunidad. Claro. Así como engranaje ya que está demostrando que tiene todas las armas para poder disputar este campeonato. Pero Siner también puede demostrar. Y lo está haciendo enfrentándose a uno de los contendores. O sea, perfectamente puede estar en el mapa. Sí. Y esta es la oportunidad que tiene Siner. Pero ojo. ¡Oh! Devastador. Brutal suplex alemán. No. ¿Será posible? Señal de victoria. ¡Porten! ¡Brutal Chaining Wizard! ¡Esto es todo! ¡Mira la cuenta! ¡Uno, dos! ¡Uy! ¡Uy! ¿En qué estuvo eso? ¡Lo cuenta solamente en dos! ¡No lo puedo creer! ¡Veamos la repetición! ¡Oh! Tremendo ángulo. Fue devastador eso. Y la cuenta llegó a dos. Siner sobrevive. ¡Brutal! La movida de engranaje. Público dividido. ¡El público dividido! ¡Sí! Y engranaje. Ahora sí dice... ¿Rompe ilusiones? Se viene el clásico. ¡Rompe ilusiones! Pero Siner... ¡Está de luz! ¡Oh! ¡Brutal patada en la cara! ¡Ruevamente! ¡Lo dejó tonto! Recién ahí logró poner en el de rodillas. Al mejor de los mejores venía Siner, pero... ¡Tómalo el aire! ¡Engranaje Jacky Spine Buster! ¡Brutal! Ahora sí, parece que Siner tiene... Tenía todo controlado, pero... Engranaje lo sorprende con rompe espina dorsal. Ahora sí, será todo. Lo frenan en pleno vuelo al engranaje. ¡Pero qué está pasando! ¡Bundi! ¡Oh, no! ¿Qué hace acá, Bundi? ¡Aparece Bundi, la bestia! Nadie lo llamó. ¿Qué hace acá? Limpiando el ring y acabando con este combate que estaba tan bueno. ¡Pero Bundi ya se agarra! ¡Brutal! ¡Garra! Mientras Andy anuncia que... Andy Stromer anuncia que el ganador de este combate es engranaje. ¡Ya nada importa! Porque Bundi está acá dominando al mejor de los mejores. Hasta el árbitro le dice que se baje ahí, pero no hace caso. Esto no corresponde. La próxima semana se van a enfrentar. No quiere esperar. Parece Bundi. Quiere aplicarle... ¡Oh! ¡El saquido! ¡Ese chasquido de Bundi! ¡Quiere felicitar todo antes! ¡Y esta garra! Es un mensaje directo a engranaje. ¡Clarísimo! ¡Mira! ¡Tres! ¡Él va a ser el campeón! ¡Dice Bundi, la bestia! ¡Ablandando! ¡Eso está por verse, Matías! La próxima semana, esta lucha será sin descalificación y todo puede pasar. ¡Así es! ¡Mira! ¡Aquí está! ¡Bundi vs. engranaje Jack! ¡En una lucha sin descalificación por el campeonato! ¡Tremendo combate la próxima semana que se viene acá en CNL! ¡Na! ¡ adopted! ¡Adiós! ¡Tres!